Nuestra mente es un poderoso imán, capaz de atraer hacia nosotros aquello en lo que más nos enfocamos. Si nos detenemos a pensar, a menudo nos encontramos quejándonos o criticando ciertas situaciones, personas o aspectos de nuestra vida, pero lo que quizás no nos damos cuenta es que al hacerlo, estamos reforzando esos mismos aspectos negativos, dándole más poder y más presencia en nuestra existencia. Es como si nuestro cerebro estuviera constantemente sintonizado en una estación de radio que solo transmite quejas y críticas. Cada vez que nos quejamos de algo, le damos más energía y atención, atrayéndolo aún más a nuestra vida. Esta repetición negativa crea un ciclo vicioso del que es difícil escapar, porque lo que mantenemos en nuestra mente es lo que terminamos manifestando en nuestro día a día. Para romper este ciclo, debemos cambiar la estación de nuestra mente y sintonizar con pensamientos positivos y aspiraciones. En lugar de enfocarnos en lo que está mal, debemos comenzar a pensar en lo que queremos, en los sueños y metas que deseamos alcanzar. Este cambio de enfoque no solo altera nuestra percepción, sino que también transforma nuestra realidad. Pensar en cosas positivas y en lo que deseamos para nosotros no es solo un ejercicio de optimismo, sino una práctica poderosa de manifestación. Al concentrarnos en lo que queremos, empezamos a atraer oportunidades, personas y circunstancias que nos acercan a esos deseos. Nuestra mente se convierte en un jardín fértil donde las semillas de nuestros sueños pueden germinar y florecer. Además, cuando nos enfocamos en lo positivo, nuestra actitud y energía cambian. No volvemos más proactivos, más motivados y más abiertos a las posibilidades. Empezamos a ver soluciones en lugar de problemas y cada pequeño paso hacia nuestros objetivos nos llena de satisfacción y nos impulsa a seguir adelante. Por supuesto, esto no significa ignorar los problemas o vivir en una burbuja de irrealidad. Significa más bien elegir conscientemente dónde ponemos nuestra atención y energía. Al hacer esto, estamos construyendo una vida más alineada con nuestros verdaderos deseos y valores. Así que, la próxima vez que te encuentres quejándote o criticando algo, haz una pausa y redirige tus pensamientos hacia lo que realmente quieres. Enfócate en tus metas, en tus sueños, en las cosas buenas que ya tienes y en las que deseas atraer. Porque en la vida atraemos aquello en lo que pensamos. Y si aprendemos a pensar en lo positivo, en lo que queremos, comenzaremos a ver cómo esos sueños y deseos se convierten en nuestra realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!